Líderes ambientales de la región del Magdalena Medio rechazaron la decisión del reciente fallo del Tribunal Administrativo de Santander que revoca la decisión que tuteló el derecho a la consulta previa de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches, Afro Wilches, y suspendió los pilotos de fracking. Óscar Zampallo, integrante de la Alianza Colombiana Libre de Fracking, afirma que esto invisibiliza a comunidades étnicas frente a sus posturas con el medio ambiente. Lamentamos esta decisión del Alto Tribunal Administrativo de Santander porque invisibiliza de nuevo a las comunidades étnicas que se encuentran en el departamento, especialmente en la provincia de Yariguíes, porque no defiende la naturaleza, porque no garantiza los derechos o este derecho fundamental de participación o de consulta a estas comunidades si se está de acuerdo o no con que se realicen este tipo de pilotos o este tipo de proyectos en el territorio, en Puerto Wilches. Esta decisión del Tribunal de Santander tumba la suspensión de los pilotos de fracking en Puerto Wilches tras haberse presentado una tutela por el actuar de Ecopetrol por, al parecer, no socializar correctamente estos proyectos con las comunidades. El líder ambiental afirma que hay controversia en la justicia. Vemos de nuevo cómo decisiones que se toman en Bucaramanga contrarían a decisiones que se establecen o decisiones que toman la justicia en las diferentes provincias del departamento. Decisiones que jueces de Barranca Bermeja, de Socorro, de Puerto Wilches, fallan a favor de las comunidades, fallan a favor o para la protección del medio ambiente, en Bucaramanga, en los altos tribunales, estas decisiones se revierten. Nos preocupa esos intereses que se encuentran rodeando estos altos tribunales en favor de la profundización del extractivismo. Ante esto, el llamado que hace Oscar Sampaio a las comunidades es para continuar con la manifestación en contra de esta práctica. Lamentamos esta decisión, pero también convocamos a las comunidades de Puerto Wilches y el Magdalena Medio a continuar en la movilización, a continuar en las acciones sociales de pedagogía con las diferentes comunidades con el propósito de vivir sabroso, de vivir en armonía con la naturaleza y propiciando caminos hacia la transición energética y no hacia la profundización de la extracción de hidrocarburos mediante la técnica del frac. Este viernes había programada una reunión en horas de la mañana que por cuenta del fallo fue cancelada.